En esta ciudad, todos podemos crecer. De niña soñé con ser sobrecargo, aparecer en las noticias, ser diputada y lo logré. Imaginé una ciudad de derechos y libertades y juntos la construimos. Estoy preparada para gobernar esta ciudad. Soy abogada y maestra en administración pública. Ahora, mi sueño es que camines sin miedo en la ciudad, que lo que ganes te alcance para vivir bien. Ahora, mi sueño es que todos puedan cumplir sus sueños. Alejandra Barrales. Por la Ciudad de México al frente.